Un sueño. Ascender. Un objetivo. Ganar este fin de semana contra el año verde del Tajo. Una ilusión. Volver a sentir lo que es ascender con el Promesas. El Club Deportivo Guadalajara Promesas pide la ayuda de la afición por el partido de este fin de semana. Enfrentamos contra el segundo clasificado de la Liga este domingo a las 4 en la Fuente de la Niña. Si ganamos, les pasamos a la clasificación con un partido menos. Y es que los de Tito quieren luchar por ascender de manera directa preferente. Sería importante ganar este fin de semana porque al final abriremos una brecha con el año verde. Al final tenemos un partido menos y lo aportamos delante nuestra. Y gracias a ganarles podríamos adelantarles y ya centrarse en ir a por el primer puesto para poder ascender directamente y evitar los peyos. Además, el filial morado es el equipo menos goleado y segundo máximo goleador de la categoría. Creo que se habla del buen trabajo desde la portería hasta nuestros delanteros y toca seguir con esa racha. Por eso, hacen esta llamada a la afición morada aprovechando que el primer equipo juega fuera. Este fin de semana necesitamos a la afición más que nunca. Aprovechando que el primer equipo juega fuera de casa, los necesitamos. Además, siempre es bonito ver a la afición en la grada y sobre todo un partido que va a estar bonito, va a ver buen juego, en el que los vamos a necesitar más que nunca porque sin ellos no somos nada. En caso de ascender, el Promesas estaría en preferente a una sola categoría de la tercera división. El sueño de cualquier canterano es poder debutar con el primer equipo y este ascenso es necesario para estar lo más cerca posible de ellos, de categoría y poder ayudarles tanto en entrenamientos y algún día, si tenemos la suerte, poder debutar con ellos y ayudarles. Porque ellos también son el Deport. Este fin de semana, jugador número 12, soy vosotros la afición. ¡Aupa Deport! 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 Deport!